Viene por ahí, yo la llamé Me trae la tranquilidad que ya busqué La abrazo y me mira largo Habla conmigo, entiende Porque quiero acompañarla Porque quiero perderme Acariciarle su calva Respirar la última vez Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Baila conmigo y me entretiene Sigo sus oscuros pasos Ya me entrené Estrechamos nuestro abrazo Nuestro baile en el entre sí Baila y quiero acompañarla Le sigo los compases Porque no quiero más charla Porque no hay nada que hacer Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Yo la llamé porque quise Yo la llamé porque quise